Oye, ¿cómo ves tú? ¿Parodeando es un reality? Claro. Me he topado con muchos videos en YouTube de personas que a lo mejor estuvieron en La Voz México o en programas parecidos de reality y como que les queda con un mal sabor de boca de que no están muy conformes con lo que pasa, con cómo se maneja. Yo pues ya te conozco y me vas a decir que fue una muy buena experiencia. Pero hay muchas personas que dicen que está comprado, que es show primero y que buscan al que tenga la historia más emotiva para hacerla llorar. ¿Tú cómo ves los realities de Televisa? Tú que ya estuviste adentro y que ya lo viviste. Y que también estuve en el proceso de La Voz México, pero no porque estuve ahí, pero porque cuando se parodeando se estaba acabando ya estaban grabando el otro de La Voz México. Entonces me enteré de cómo se manejaba. Un poquito, ¿verdad? Pero ahí te va. No es como yo lo vea. Es realmente el mejor truco para todos los que van a un reality de ese nivel y quedan. Si vas con la mentalidad de que vas a ganar, de que vas a ser súper famoso, que a partir de ahí vas a tener un chingalalal de dinero, que vas a ser la mejor estrella, no, no, ni lo intentes porque vas a regresar así como todos. Pero si vas con la mentalidad mía de, que su madre, voy a ir y aunque salgan a un programa y me vale madre, y si un vato dice que, si estando ahí en la junta me dicen, eh, nadie de ustedes va a ganar, va a ganar este güey, pero todos van a salir. Que su madre, a mí dame el árbol cinco, güey, pero quiero estar ahí. No deben de ir con esa mentalidad, güey, de que está comprado, de que agarran la mejor historia. Güey, pues ármate una pinche historieta también o haz una personalidad. O sea, habla con los productores, habla con tus directores, con tus asistentes que te ponen, con tus escritores y vamos a hacer esto. Y como yo le hice. Yo era un niño de parodiando. O sea, tenía 19 años, güey. O sea, y yo no llegué con la mentalidad de ganar, jamás. Yo jamás, yo mi voz no es, no imito a nadie, güey. O sea, a nadie imito. No canto, no canto bien a comparación de los que estaban ahí, güey. Imagínate si yo iba con la mentalidad de que iba a ganar el primer lugar. Jamás, güey. Yo iba con la mentalidad de demostrarme a mí mismo hasta dónde podía llegar, de usar todos los recursos que me dieran, de divertirme, de reventarla amando poder. Y de regresar a casa con una pinche sandistota de, en la madre, perro. Fui, vine y lo que sigue. Yo nunca fui con la mentalidad de querer ganar. Y mis compañeros que estuvieron, si están viendo esto, ellos sabían cómo me portaba. Yo, güey, era bien madroso, güey. Era bien travieso, güey. Era bien inquieto, güey. Este, me escapaba de la casa, güey. Una vez me fui a una cantina, güey, porque escuchaba yo que se escuchaba ahí ruidito ahí por la casa de parodiando. Y ahí entre, me hice amigo del guardia y le dije, güey, al Oxxo y puro pedo. Di vuelta a la izquierda en vez de a la derecha. Y seguí la música, güey. Y era un tuburio, cantina, güey. Y unos musiquillos ahí tocando salsa, güey. Me metí, güey. Pidí una coca y ahí me la pasé, güey. O sea, cosas que nadie se entera, güey. El Kevin dio ahí en las calles de México donde no conocía nada, güey. O sea, bien raro, güey. Oye, Televisa, no manches. O sea, tú ahorita dijiste los recursos. Llega el momento de que todavía yo y todo el mundo está impactado de lo que... De que un momento les prestaron el Estadio Azteca para hacer una carrera de botargas. De toda la producción... De no te rollo de todo hablando. De toda la producción que podía hacer. O sea, si tú decías, quiero volar tocando el bajo. Te hacían y te pusieron...